En estas últimas semanas, varios casos de funcionarios públicos que cuentan con el carnet de discapacidad, a pesar de no presentar ningún problema de salud, han sido denunciados ante las autoridades y también ante la ciudadanía, dejando en evidencia que hay formas ilegales de obtenerlo. El ministro Juan Carlos Ceballos declaró que 2.281 carnets fueron emitidos de manera ilegal durante la emergencia sanitaria y ahora se encuentran en proceso de anulación. Pero también, por otro lado de la moneda, está el drama de cientos, muchas personas que sí tienen y que padecen una discapacidad y que llevan años tratando también de conseguir este carnet para poder acceder también a sus beneficios. Sin embargo, por distintas razones se les niega esa posibilidad. Y una de ellas es Sandra Villasís, una mujer de 52 años que está a punto de perder su visión, pero que no logró obtener este beneficio, este carnet. Vamos a conocer su historia. Ella es Sandra. Hace más de 20 años fue diagnosticada con glaucoma, una enfermedad crónica que no tiene cura y que con los años quienes se la padecen van perdiendo la visión hasta que la pierden por completo. Fue en el 2018, luego de quedarse sin trabajo, que intentó acceder al carnet de discapacidad. Sin embargo, la respuesta no fue la que esperaba. Uno de los requisitos para entrar a la escuela para ciegos es tener el carnet de discapacidad. Entonces fui al centro de salud, me dijeron que el proceso era largo, porque primero eran tres meses hasta conseguir la cita con la oftalmología. Luego, que ya tienes la cita, esa persona te manda al hospital Guayaquil y del hospital Guayaquil hay que esperar más o menos como un mes hasta que te mandan a hacer los exámenes. Y bueno, la cosa sigue, ¿no? Después de pronto te ven, te mandan a hacer exámenes y todo sigue, sigue, sigue y se te va el daño. Fui y la persona que se encargaba de calificar del Ministerio de Salud Pública me dio un valor de 5%. No fui calificada. Según lo que establece la ley, se necesita una proporción equivalente al 30% de discapacidad para obtener el carnet. Para Sandra el poder contar con este documento le facilitaría atención médica continua, descuentos en la compra de alimentos y en el pago de los servicios básicos, reducción en los impuestos, con lo que podría ahorrar dinero para pagar todas las medicinas que necesita para su enfermedad. Y para el cuidado de sus padres, quienes también son discapacitados, pero tampoco cuentan con el carnet, debido a que por su edad prefieren no hacer este largo trámite. Mi madre prácticamente está perdiendo casi totalmente su vista. Imagínense, yo ciega, ella ciega. ¿Quién me ayudaría a cuidar a mi mamá, a mi papá? Sí me gustaría que mi mamá tenga un carnet, porque eso le va a ayudar a ella a ser parte también de la escuela de ciegos. Sobre la posibilidad de volver e intentar hacer el trámite, esta fue su respuesta. Tendría que esperar que mi nervio óptico se siga dañando más, como aparentemente me comentaron. En Ecuador actualmente son 455.000 personas que poseen este documento. Escuchando la historia de Sandra y la de sus padres, y de quienes pasan un viacrucis para obtenerlo, faltarían muchos más. Pero por otro lado... Hay personas y funcionarios públicos que pueden obtenerlo fácilmente, de manera fraudulenta, para beneficios tributarios, al importar vehículos de alta gama, sin pagar impuestos. ¿Cómo se siente usted al saber de que sus padres y ustedes no pueden tener el carnet y estas personas sí? ¿Qué siente? Bueno, o sea, en cierta forma rabia, ¿no? Por la injusticia, porque esto es una injusticia, ¿no? El que una persona realmente lo necesite y que otros por debajo de la mesa, con un dinerito extra o el abuso de autoridad, voy a aprovecharme de la situación, no es justo, ¿no? No es justo. En Guayaquil hace pocos días fue desarticulada una banda que se dedicaba a la venta de carnets de discapacidad. Los vendían hasta por 1.300 dólares. Ante esto, la directora nacional de asuntos éticos de la Contraloría, Cristina Kronfle, ya inició un proceso legal y una propuesta para erradicar este preocupante tema, que la conoceremos a continuación. Así como la historia de Sandra, pues hay muchas más historias de personas que tienen discapacidad y que no pueden acceder a este carnet del Conadis para tener beneficios. Y pues, como vimos, hay otras personas inescrupulosas que realmente se benefician. Eso nos llena de indignación a todos los ecuatorianos. Así que, bueno, vamos a seguir profundizando esto con María Cristina Kronfle, abogada, además, exasambleísta, actualmente consejera del Consejo de Igualdad de Discapacidades. María Cristina, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Verónica. ¿Cómo está usted? Y qué gusto compartir con toda su amable audiencia. Y bueno, ante esta noticia, pues, y como lo mencionábamos también en la nota, usted ya propuso, justamente dio una propuesta para poder combatir esta situación, que además usted, María Cristina, fue quien impulsó más bien esta ley de discapacidad. Y la verdad es que la ley como tal es una ley que está bien hecha. Es cómo la están gestionando, cómo se está dirigiendo desde las instituciones, desde el Ministerio de Salud ahora. Entonces, nos gustaría saber un poco más sobre la propuesta que usted tiene. Bueno, Verónica, en efecto, la culpa no es de la ley ni de las personas con discapacidad, ni tampoco de los derechos que han sido reconocidos por nuestro país para este grupo de atención prioritaria. El problema es la falta de ética profesional, la falta de integridad de los médicos, de los equipos calificadores, o también servidores públicos que se han hecho parte de esta especie de red o de negociado que se hace con los carnets de discapacidad. Y por supuesto también hay una contraparte. La contraparte es el ciudadano o la ciudadana, que sabiendo que no tiene una condición de discapacidad, se acerca a requerir este carnet. No podemos decir que es únicamente falla del sistema. También es evidente falla desde el contexto de la conciencia social. Correcto. Cuando los derechos no le pertenecen a una persona, sino que corresponden a un segmento de la población que ha luchado históricamente por estos derechos, tenemos que hacer un respeto expreso de estos derechos y por supuesto denunciar cuando existan personas que estén cometiendo estos ilícitos y que puedan por supuesto estar violentando los derechos de las personas con discapacidad. Mi propuesta básicamente, a ver, yo he hecho un pedido. Primero que dependiendo del 226 de la Constitución, todas las autoridades activen competencias. Es decir, Fiscalía haga lo que deba hacer, meter preso a quien deba meter, procesar a quien deba procesar. La Contraloría General del Estado ya ha hecho, ya ha levantado siete exámenes especiales al Ministerio de Salud Pública en la línea precisamente de identificar esta mala calificación de personas con discapacidad y esta mala gestión de los servidores que puedan estar involucrados. Lo propio pues debe hacer el Ministerio de Salud Pública, identificar cuáles son, como dijo ayer el ministro, cuáles son estas calificaciones que han sido dadas como que fueran rifas de tómbola y pues obviamente dar de baja a estas personas del registro porque no tienen una discapacidad, no son merecedores de los derechos que la Ley Orgánica de Discapacidades así dice. Una consulta también ayer, justamente el presidente Lenín Moreno hizo un anuncio sobre algunas medidas que se tomarán a cabo con respecto a estos hechos que se han dado a la luz y estas medidas que se han tomado afectan directamente a las personas con discapacidad, es decir, los que más benefician, eso es una pregunta, ¿usted cree que afectan? Porque realmente se necesita, hay muchas personas que hoy por hoy quizás están queriendo acceder a este carnet, pero con estas medidas ¿podría dificultar este proceso? Bueno, la calificación de personas con discapacidad y la recalificación de personas con discapacidad ya está suspendida antes de que esto suceda, porque de conformidad con la emergencia sanitaria nacional no podíamos exponer a que un grupo de atención prioritaria pueda contraer esta enfermedad enfermedad que obviamente sería mucho más grave y teniendo una discapacidad. Por otro lado, respecto de las medidas que usted comentó que el señor presidente anunció, fue la intención de ir aminorando, digamos así, la carga de corrupción en este ámbito. Creo que solamente puede considerarse legal o constitucional la suspensión del derecho de importación vehicular con extensión tributaria para las personas con discapacidad siempre y cuando sea temporal, porque si la comprensión permanente es la anulación de un derecho y el artículo 11, número 8 de la Constitución, prohíbe la regresión de derechos, por lo tanto sería esto inconstitucional. De ahí, otra de las medidas en que se les retiren los vehículos a quienes los hayan adquirido de manera fraudulenta, pues esto está por demás, ¿no? Es evidente que si han comprado el vehículo haciendo uso doloso de un documento como es el carnet de discapacidad, tienen que ser procesados por la justicia y además de eso, no solamente pagar el excedente de impuesto, porque esto tiene que conocer también usted y la audiencia que las personas con discapacidad, dependiendo del porcentaje, tenemos exenciones tributarias para varias... Entre esas es la importación vehicular, que va desde el 60% hasta el 100%, dependiendo del porcentaje de discapacidad. Ahora bien, la exención es hasta 60 salarios básicos, es decir, si un vehículo le cuesta aproximadamente unos 24 mil dólares, él tiene la exención tributaria, pero si ya usted trae un vehículo facturado por 60 mil dólares, tiene que pagar el impuesto por el excedente. Entonces, Ana, tiene que hacer su trabajo, tiene que identificar. Usted, como lo dijo al inicio, este es un tema que lo podemos analizar desde la vía jurídica legal, pero también desde la vía de la conciencia, de los valores, y bien decía ayer el presidente del CONAIS también, que hay personas con discapacidad que se prestan para que otros sabidos hagan uso de estos beneficios a cambio quizás de algún monto económico. Y también decía el ministro de Salud que también quienes se han beneficiado de eso incluso son futbolistas, por ejemplo. Entonces, además del tema legal, de las leyes, de todo lo que se da para cumplir y beneficiar a las personas con discapacidad, ¿cómo crear un mecanismo o información? ¿Cómo llenamos esta parte de valores que tanto carece la sociedad sobre este sentido? Bueno, en relación a lo que usted manifiesta de personas con discapacidad por emergencia económica, por las razones que fuera, venden su cupo o ceden su cupo un tercero, la aduana, como le estaba diciendo, tiene que hacer el control preciso. Es decir, si estamos viendo a una persona que tiene un ingreso, un salario básico y que además está trayendo un vehículo y está pagando en efectivo los 24 mil dólares que cuesta el vehículo, entonces hay que ir haciendo un análisis, ¿no? O sea, puede haber sacado un préstamo, nadie dice que es lo contrario, pero sí se puede hacer una revisión de dónde procede el dinero porque también puede haber un tráfico donde incluso puede estar hasta la UAFE interviniendo. Esto es una multidisciplinar, Verónica, esto no es solamente de una autoridad, esto es que todo el sistema, todo el Estado tiene que activarse para que no siga existiendo corrupción en la emisión de canel y precisamente también en la ejecución de los derechos que tenemos las personas con discapacidad con las que tenemos legítimamente una discapacidad. Usted me preguntaba una propuesta. Yo sí tengo una propuesta y es que en primer lugar debería devolver la Ley Orgánica de Discapacidades a dar la facultad al Ministerio de Salud Pública y también a la ciudadanía porque esto es de oficio o a petición de parte para que puedan, en caso de que identifique que hay una expedición se ha emitido un carnet de manera... María Cristina, tenemos que concluir la entrevista por temas del tiempo, eso me dice producción ahora, así que le agradezco muchísimo por su valiosa información y aporte sobre este tema.